hola amigos bienvenidos con una nueva receta hoy vamos a preparar juntos tabaquitos de uva o tabaquitos de hojas de parra pero sin carne este tipo de tabaquitos se comen fríos no se comen caliente y no llevan carne llevan muchos ingredientes diferente a la receta que ustedes conocen la original vamos a comenzar para que vean el proceso aquí tengo el perejil picado no importa si está un poquito grueso porque no es el mismo tamaño que picamos para el tapu le le colocamos pimentón rojo pimentón picante le colocamos cebolla picada y le agregue unas especias se la voy a dejar por escrito en la parte de la descripción del vídeo también le agregue jugo de limón y crema de granada es opcional le voy a agregar también una cucharada de ajo machacado las especias son sal le agregue hierbabuena le agregue la especia del cemac si no la tienen pueden agregar ácido cítrico agregue aceite de oliva y agregue arroz en esta receta la los vegetales tienen que ser el doble de el arroz ok entonces ahora lo van a ver ver casi como que está seco pero más tarde ya van a empezar a ver cómo se va a ser como más jugosa la mezcla le vamos a agregar también una cucharada de pasta de tomate esta es la mano de sila mi bebé que me quiere ayudar mezclamos todo muy bien y así ya tenemos la mezcla más jugosa aquí tengo mis hojas de uvas ya ya la la puse en agua las herví si quieren pueden ver el proceso con el otro vídeo de los tabaquitos que había preparado le voy a dejar el link más abajo en los comentarios voy a agregar de la mezcla este tipo de tabaquitos no son tan finitos como los otros de carne son gruesos porque están bastante rellenos con vegetales los vegetales casi se vuelven nada cuando se cocinan así que no te preocupes si te quedan gruesos este tamaño está perfecto y hasta hay gente que los prepara más gruesos todavía de verdad pueden también agregarle picante y queda wow espectacular ya terminé de preparar todas las hojas que tengo y el relleno también ahora vamos a comenzar a colocar todo en la olla aquí agregué tomate y también puede agregar papa y agregué zanahoria y voy ordenando todo muy bien es muy importante apretarlos bien para que no se abren en el momento de que vamos a cocinarlos aquí en esta receta no hace falta colocar lagarto como la otra receta se acuerdan preparamos juntos los tabaquitos de uva con carne y agregamos abajo lagarto en esta receta no lleva nada de carne así que todavía es más económica que la otra receta aquí tengo agua le agregué sal puedo agregarle también ácido cítrico si quieren agregué aceite de oliva pasta de tomate para darle un color así bonito y lo vamos a agregar también y es opcional pero se la recomiendo muchísimo la crema de granada en algún día le voy a preparar la crema de granada hecha en casa para que no tengan que comprarla y siempre la tienen en su casa ahora voy a agregar estos dos platos para presionar bien la olla y agrego la mezcla si veo que hace falta también vuelvo a agregar un poquito más así está perfecto también pueden agregarle la piedra o pueden poner algún peso es para mantener la los tabaquitos presionados lo llevamos a fuego alto al principio cuando ya empieza a hervir le bajo la llama y lo dejo a fuego súper bajito hasta que se cocinen pueden durar de una hora una hora y media más o menos y así me quedaron mis tabaquitos de hoja de uva súper suavecitos jugosos bien divinos tienen que probar esta receta antes de terminar quiero mandarle saludo a mi seguidora y sal y garcía gracias por confiar en mis recetas y prepararlas si te gustó este vídeo dale like compártelo con tus amigos déjame un pequeño comentario a ver qué te pareció la receta y ahora me despido mis amores gracias por su atención nos vemos pronto con otra receta más hasta luego